Hay quien cree que no somos capaces, otros que nos miran diferente Ojalá pudieran comprender que nadie es más que nadie Que en el alma y corazón somos iguales Hay quien se impudo cambiar de acera, no lo entiendo y evita cruzarse la mirada Puede ser que un día lleguen a pensar de otra manera Si comparten nuestros sueños y esperanzas Déjate llevar y rompe con todos tus miedos Con prejuicios del ayer y viejos tabúes de otros tiempos Déjate querer, dame tu mano, abrázame Porque aunque solo llegues antes, juntos lo haremos más lejos Que más da lo que diga mi cuerpo Sé que junto a ti saldré adelante Lo que importa es mi interior y en cómo me siento por dentro Y allí tengo tanto amor que quiero darte Creo que en el fondo ya lo sabes Poco a poco has ido descubriendo Que la vida es mucho más que el tanto tienes, tanto vales Lo importante es compartir buenos momentos Déjate llevar y rompe con todos tus miedos Con prejuicios del ayer y viejos tabúes de otros tiempos Déjate querer, dame tu mano, abrázame Porque aunque solo llegues antes, juntos lo haremos más lejos Déjate llevar y rompe con todos tus miedos Con prejuicios del ayer y viejos tabúes de otros tiempos Déjate llevar y rompe con todos tus miedos Déjate querer, dame tu mano, abrázame Porque aunque solo llegues antes, juntos lo haremos más lejos La, 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 la ¡Hasta luego!